¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Paul Torres, nuevamente acompañándote en otro video. Ahora voy a tocar un tema un poco diferente de los que suelo tocar aquí, pero es que me pareció relevante, importante, esta noticia. Y es que para muchos, sobre todo si eres terraplanista, esta noticia ya la conoces, ya la oíste, ya la leíste, o quizás ya la viste en alguna red social de video como es YouTube. Bueno, para ir directo, como dicen, para ir directo al tema, sucede que Mike Hughes, seguramente has oído hablar de él, y si no has oído hablar de él, bueno, él fue un temerario, como le llaman, un aventurero temerario, se ganó ese título por sus experimentos. Y es que él estaba convencido, o eso dicen, que la Tierra es plana, y lo quería demostrar con sus propias manos. O sea, él estuvo fabricando cohetes personalmente. O sea, él mismo fabricaba sus propios vehículos espaciales. Claro, no logró salir al espacio, pero sí estaba haciendo estos experimentos para lograr una altura considerable y con ello tomar fotografías desde lo más alto que pudiese y con ello comprobar que efectivamente la Tierra es plana y que no hay esfera por ninguna parte, que no hay curvatura, mejor dicho, por ninguna parte. Bueno, el día sábado, sábado 22 de febrero del año 2020, Mike Hughes lamentablemente perdió la vida en un accidente, justamente en uno de sus experimentos, puesto que se lanzó a un cohete, se lanzó en un cohete casero, como le llaman, no sé hasta qué altura llegó, pero el objetivo era llegar a más o menos 1524 metros de altura. La idea de esto es lanzarse en el cohete y al llegar a dicha altura, el cohete viene en picada. Para ello se desplegaban unos paracaídas con los cuales aminoraba la velocidad de la caída. Ya en marzo, si no me equivoco, del año 2018, tuvo una demostración de estas, pero no llegó hasta los mil, en ese momento solamente hizo 572 metros, si es que no estoy mal con los datos de altura, y el cohete fue en picada, naturalmente, pero sí se desplegaron los paracaídas. A pesar de eso, tuvo algunos golpes, que lo llevaron a que lo estuvieran atendiendo, y estuvo internado por tres días, pero quedó bien, estuvo sano, y ahora su objetivo era llegar a los 1524 metros. Lamentablemente, el paracaídas salió desde antes de que este despegue se realice, y al momento de la caída, pues ya no tenía paracaídas, con lo cual aminorar la velocidad, así que se fue directo hacia Tierra. Ahora bien, si quieres ver un video de ellos, pues puedes hacerlo. Seguramente, al momento de sintonizar este video, puedes ver otros en los que sí están poniendo en video el momento exacto desde el despegue hasta la caída. Por razón de ética, me parece que no se debería, aunque reconozco que yo también los he visto. Aquí no voy a poner el video, pero sí, voy a colocar unas imágenes al final, porque algo me ha llamado la atención de este video, o de estos videos que vi. Desde ya, claro, está mis condolencias a toda la familia, amigos cercanos de Mike Hughes, porque independientemente de la creencia que tuviera, independientemente de cómo se le conociera, porque se dando el apodo de loco Mike, justamente por ser tan avesado, tan aventurero, independientemente de todo eso, pues es un ser humano y esta situación no deja de ser lamentable. Ahora, su exrepresentante afirma que Mike no era terraplanista realmente, sino que decía hacerlo para poder generar mayor ingresos, porque lo que hacía era pedir donativos, pedir colaboración económica para poder realizar sus experimentos, sus trabajos y fabricar sus cohetes. Es un trabajo que cuesta mucho dinero. Y al decir que era terraplanista, pues conseguía mucho más dinero. Ahora, eso dice su exrepresentante, no sé hasta qué punto eso sea verdad. En todo caso, quizás ya no haya manera de saberlo. Pero él decía, Mike Hughes, que su objetivo era demostrar que la Tierra es plana. Pero, ¿a qué iba yo también con este video? Y es que cuando he estado mirando este accidente, no sé si lo han notado, si lo notaste, en el video aparece un objeto volador que no logro identificar qué es exactamente. Te lo voy a poner al final del video para que lo veas y tú me dices qué crees que es. Al principio pensé que se trataba de un helicóptero. Como esta aventura de Mike iba a ser televisada, pues habían cámaras filmando. Entonces pensé que podría ser un helicóptero que estaba filmando desde lo alto, en algún lugar ideal para poder captar mucho mejor el momento del ascenso de Mike. Pero me causa un poco de duda porque, si bien es cierto, no soy ducho en aviación, creo que los helicópteros no se pueden quedar estáticos en el aire durante tanto tiempo, me parece. O si lo hacen, tendrían algún tipo de oscilación. Se notaría que eso es un helicóptero. Pero este objeto no parece. O sea, me gustaría que lo veas. Cuando lo ves en el video sale bastante rápido, lo enfocan pocas veces. Pero en un momento le pude hacer una pausa y pude ampliar la imagen. Y se ve un poco mejor, no nítido, pero se ve un poco mejor. Ya no parece un helicóptero, pero tampoco se queda muy claro, muy clara la imagen para saber qué es. A ver si tú me ayudas con esto y puedes decidir o darme una opinión acerca de qué es este aparato. No digo que tenga que ver con el accidente, claro está. Sería ya irme demasiado al extremo de la conspiración. Tampoco soy terraplanista, lo reconozco. No significa que creas ciegamente todo lo que me dicen. No es que diga, oh, la Tierra es exactamente una esfera, o la Tierra es un esferoide, o qué sé yo. Porque hay un montón de formas de la Tierra que nos han dicho por uno u otro medio de comunicación. Uno ya no sabe qué forma tiene el planeta en el que vive. Pero no se trata de esto, mi postura, ni estoy hablando aquí de conspiración. Sino de este objeto que te voy a dejar aquí. Y corrígeme si me equivoco, pero a mí me parece un objeto no identificado por la forma estática en que se encuentra durante todo el tiempo que se le enfoca. El breve tiempo que se le enfoca. Chequéalo tú y me dices. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Que lo pases muy bien. Y, Dios mediante, nos estaremos encontrando en otro video más adelante. Chau, chau. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.